Pero me dice esto, que la califican mal, le ponen una calificación por abajo del 7, por lo tanto la tienen que correr o la tienen, ahí sí no le entendí muy bien cómo me dijo o cómo es el proceso, pero pues al parecer después de esta evaluación, pues la tuvieron que, como se dice, pues como, no sé si correr o terminar su contrato, no sé. De esos detalles, no me lo sé. El detalle es que debido a esta evaluación se tuvo que salir de esta universidad. Y adivinen por qué fue la mala evaluación. La mala evaluación fue justamente de este grupo de alumnos de la comunidad, de las cuatro lesbianas, los cuatro este gays y vamos a ver este y más gente que pues esté aliado a la comunidad. Que ojo, no tiene nada de malo, pero vamos empezando a ver ahora sí dónde está el privilegio o el derecho de la minoría, vamos a ponerle, donde empieza a afectar a otras personas con algún sentido, con algún valor. En realidad, la propuesta, el discurso es el correcto, el que están haciendo la situación correcta con la persona correcta, porque esta mala evaluación le costó el trabajo a una maestra que personalmente yo la conozco y es una chingona. Es una muy buena maestra y es de las pocas maestras que puedo decir. Es una maestra chingona de la cual le vas a aprender y vas, o sea, y vas a crecer y te vas a superar a ti mismo. Pero adivinen esta, que es un poquito como que el debate, no lo polémico, la mala evaluación viene, que ya ven que después de este del justamente terminando la pandemia por las clases de Zoom y todo eso, vino toda esta polémica del discurso del EYE, de que es que mi compañero EYE y a mí, yo me identifico como EYE, pues hubo esta polémica entre mucha gente a favor, mucha gente en contra, que no se respetan los ideales, los derechos de las personas no binarias, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho detalle en eso, les podría dar mi postura, pero ahorita yo lo que me quiero centrar es que ese discurso le costó, así como yo creo que le ha de haber costado el discurso, el trabajo a muchos maestros y maestras en todo México, le costó a una maestra de la cual yo conozco y sé que es una verdadera maestra. Y aquí va el contexto, me dice la maestra que, me dice, no, pues me corrieron por una evaluación. Y yo le digo, no me diga que por el discurso del EYE. Y me dice, sí, justamente Arellano, por el discurso del EYE, ya ve que estábamos en Zoom y que no sé qué, y regresamos presenciales. Y pues como yo no, yo les decía que eso del EYE no existe, no puede estar gramáticamente, no se puede escribir, no se puede redactar, no se puede plasmar, pues me evaluaron mal. Y aquí es donde yo entiendo la postura de mi maestra, porque ella prácticamente, para mí, en la Real Academia Española del Lenguaje y de las Lenguas, en persona, les digo, es una persona muy pulcra en el sentido de redacción, de ortografía, de sintaxis, de todos los elementos que puedas encontrar en un texto, en un párrafo, en letra. O sea, ella es alguien que representa y aparte le gusta, es una persona que le gusta y hace entender, y cuando platica, o sea, es una persona apasionada con la forma de expresarse, ya sea verbalmente o escrita. Entonces, imagínense también, hay que ponernos del lado del punto de vista de la maestra, una maestra con años, años, años de estudios que vengan y le digan, oye, ¿sabes qué? Es que existe ella por esto, por el otro, bla, 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 porque no se identifica ni como él, ni como ella, entonces va a ser ella y que no sé qué. Y pues ahorita el debate, ahorita, hoy en día, no sé en qué haya quedado, según yo, no se hizo válido, este, pero dices, oye, también hay que respetar entonces el punto de vista gramatical que está en la, ¿cómo se dice? En el lenguaje y se tiene que respetar en ese sentido, por lo menos para escritos, este, formales, por lo menos para lo que es la formalidad, hay que respetar ese lenguaje que tiene años, este, existiendo por un sentido y que inclusive en su momento cuando quisieron, este, aplicar la, el, el, este, ella, pues justificadamente se explicó el por qué no aplicaba, pero a mucha gente pues no le gustó, obviamente, y ojo, no me estoy poniendo en contra del ella ni nada, porque también hay que aceptar los cambios, hay que aceptar ir adelante, hay que aceptar, como se dice, el cambio en un futuro y tenemos que seguirlo. Lo que a mí, por ejemplo, no se me hace justo es de que por un discurso de ley, este, teniendo esta experiencia educativa en una universidad prestigiosa por ocho alumnos los cuales no están satisfechos porque la idea de esta maestra, vamos a ponerle, es vieja, es como se dice, es anticuada, lo que tú quieras, pero es con lo que ella creció, ella estudió, ella se preparó años, años, años de gramática, de reacción, de todo lo que tú quieras, para que en un año vengan a cambiar todo el sistema y vengan a cambiar unas palabras, ¿por qué? Porque no se sienten identificados un cierto grupo de personas y por la culpa de ellos, ahora sí que, pues, o sea, es una consecuencia. Esta maestra está perdiendo, está perdiendo su trabajo, porque al final de cuentas, adivinen a quién defendió la escuela. Años, 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 años de la escuela de tener a esta maestra y adivinen a quién defendió. En el primer brinco, a estos alumnos, a esta minoría, los defendió. A mí no se me hace justo, sé que son una minoría, sé que batallan mucho, sé que tienen muchos problemas, pero no se me hace justo que por este tipo de acciones la gente pierda su trabajo, que al final de cuentas, no eran intenciones de molestar, de agreder, de hacer menos a ese tipo de personas, a este grupo de personas, ¿no? Era lo que se ha aprendido, lo que está estipulado y así debe de ser. Poco a poco se puede ir acercando el cambio, que es a lo que voy ahora. Ahora, adelante, o sea, oye, ¿quieres que te llame ella? Adelante, te digo ella. ¿Quieres que me refiera a ti? De esta manera, adelante. No hay ningún problema. El problema a veces es que me ha tocado ver estas personas extremistas que el discurso lo ensucian. El discurso, las ideas, el respeto lo ensucian bastante. ¿Por qué? Porque se sienten agredidas en momentos donde no deben de sentirse agredidos. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate, y me ha tocado verlo. Me ha tocado verlo en videos, en diferentes reacciones de personas, donde una persona de la comunidad, oye, ¿sabes qué? Oye, fulanita, le dice algo de forma femenina. Es que no me digas de forma, de género femenino, pero enojada, ¿no? No me digas en género femenino. Yo no me identifico como femenina. Yo soy no binaria, entonces dime ella o le dice como le quiera que le diga, ¿no? Y la persona se queda así como que, ok, no hay problema. No, pero es que tú no estás respetando y que no sé qué. Te quedas chill, relájate. Muchos de nosotros no sabemos cómo quieres que nos refiramos a ti. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando vemos a un hombre, le decimos por masculino. Hey, tú, hey, este, fulanito, menganito, este, si vemos una mujer, fulanita, menganita, lo que tú quieras, este, de forma femenina. Pero si vemos a un hombre y el hombre nos dice, no quiero que me digas en forma masculina, dime de esta forma. Y nos reclama como si nosotros supiéramos cuando el problema que hoy en día es de que te puedes acercar a esas diferentes personas y de esas 10, 8 van a tener una manera diferente de que quieras que te la asignen. Ah, pues te digo por tu nombre, también es lo otro. Pero como no te conozco, no es mi intención faltarte el respeto. Pero no sé cómo quieres que me refiera a ti si no te conozco. Solamente pido el respeto de que, ¿cómo quieres que te diga? Ok, adelante, así te voy a decir. Pero yo no sabía que te querían, que querías que te dijéramos así. Entonces, por ahí es mucha pelínica. Pero no me voy a meter tanto a detalle en esta situación. Lo que me quiero enfocar es que, pues, la maestra se quedó sin trabajo por esto. Porque ella defendió el discurso de ley que no era aceptable en la gramática, en la literatura y se quedó sin trabajo. Y ahora me voy con una frase que dijo ella, que digo, ¡guau! ¿Qué tanta razón tiene ahora la maestra? Y lo podemos ver aplicado en todo el mundo, ¿eh? En todo, todo, todo el mundo, básicamente. Y es lo que les digo, es esta frase. Las escuelas hoy en día no buscan estudiantes, buscan clientes. Por esa razón, ¿qué dijo la escuela? No, pues, es que si yo defiendo a la maestra, me voy a quedar sin clientes. ¿Por qué? Porque se me van a ir ocho personas de la comunidad y van a empezar a decir que esta escuela no es pro comunidad tal. Pro esto, pro el otro. Entonces, ¿qué es? Va a dejar de ir la gente. Y eso que decía, y me dice la maestra, y es que esas personas no querían trabajar, no querían hacer tarea, no querían que les diera clases. Entonces, dices, pues, oye, pues, vas a estudiar, vas a aprender y no lo quieres hacer y todavía te llevas de corbata a un maestro, una maestra, y te quedas como que, ¡guau! O sea, las cosas están graves. Porque ahí, les garantizo, esos ocho alumnos han de haber dicho, ¡A huevo! Nos chingamos a la maestra, hicimos que la sacaran, y que no sé qué, por defender nuestros derechos de minoría. ¡A huevo! Lo que no saben es que están siendo títeres de la escuela porque dicen, mientras tú me pagues y tú sigues aquí y yo te siga tratando bien, ¡ah, no quieres tomar clases que porque te da ansiedad, que porque esto, que porque el otro! ¡Ah, te grita mucho la maestra! ¡Ah, no pones atención por, este, déficit de atención o algo! No te preocupes, alumnito. Estás bien. No te preocupes, fulanito. No te preocupes, fulanita. Ustedes sigan aquí. No aprendan nada. Mientras me sigan pagando, yo no me preocupo. La escuela va a hacer eso. Mientras me sigan pagando, yo no me preocupo. Y es la situación de hoy en día que, ¿qué pasa? Las marcas se están aprovechando de este movimiento, que la verdad, yo digo, es un movimiento muy noble. Y sé que hay personas que tienen de raíz estos problemas de aceptación, entre otras personas, debido a su género, debido a lo que ellos, a cada uno, lo que piensa que deben de ser, de merecer, de lo que deben de ser en esta vida, de cómo se sienten. Y son sentimientos muy fuertes, ¿no? Pero a veces, la multitud, esta minoría, deja de ser minoría ya cuando empiezan estos movimientos a mover masas y a mover corporaciones. Dejan de ser minorías. ¿Por qué? Porque ahora las empresas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo han capitalizado el cine, el entretenimiento, la moda, la fotografía, lo que tú quieras? ¿Cómo ha capitalizado de esta situación, de este discurso? Que digo, excelente. Si hay un beneficio para esta comunidad, para esta minoría, adelante. Pero, oigan, también vean, lo que a veces no me gusta es que estas comunidades, estas minorías, están atacando a la sociedad y la misma sociedad. Que si de por sí traía este enojo, esta duda, este no sé qué pensar de esta comunidad, de este tipo de personas, etc. O sea, traigo así como que, pues no es que no la respetaran, sino que no sabían estas nuevas tendencias. Entonces, llegan y vienen estas minorías a estas comunidades y les echan la madre a la sociedad. Y ellos se quedan como que, oye, espérate, yo no sabía que ustedes eran malas personas o que hacían este tipo de cosas. Entonces, pues pierden el respeto. Imagina, es como cuando vas a hacer tu primera impresión. Pues imagínate que llega alguien de la comunidad y es que tú no me respetas, que no sé qué. Y te quedas como que, oye, pero pues según yo no hice nada malo, no sé qué está pasando. Y este grupo, esta minoría, se enoja con toda la sociedad, con todos los demás. Mientras que la industria, el entretenimiento, lo que tú quieras, se está aprovechando de estos movimientos que para que sean aceptados, que adelante, qué bueno que van a ser aceptados. Pero a veces, pues es, vamos a movernos con dinerito. Aquí yo creo que lo que se tiene que mover es más que nada información. Porque la sociedad, más que el no tener respeto hacia nuevas tendencias, hacia nuevas generaciones, hacia nuevas ideas, es falta de información. También tenemos que aprender a saber que los cambios van a llegar tarde o temprano y van a ser constantes en nuestra sociedad. El detalle es aceptarlas y respetarlas tal como son y comprenderlas y tratar de ayudar de la mejor manera que podamos. Pero si no ponemos de nuestra parte de ambos lados, pues va a ser todo un caos. Que hoy en día creo que se han mejorado bastante todas estas situaciones. Entonces, pero pues sí me duele entender que mi maestra se quedó sin trabajo por en su momento defender el discurso de ley, que no debería de ser aceptado gramaticalmente correcto. Entonces ya me platica esto y yo como así, wow, sorprendido de todo lo que me iba platicando. Y pues ya íbamos llegando a Palacio y ya le digo, no, y me dice, ¿y usted a qué viene, mijito? Y que no sé qué. Y no, pues yo vengo aquí a dar de baja uno de mis negocios, una de mis cursales. Y ay, no, qué lástima. Le digo, no, no pasa nada. Es parte del estar emprendiendo y que no sé qué. ¿Y a dónde va ahorita? Como que se quedó así como que, ay, ¿a dónde va ahorita? Y le digo, no, pues a recaudación y renta. Ah, ok, no, no, no. Yo estoy en inspección. Entonces, si se le ofrece algo, Arellano, cuando usted quiera, este, mándame un mensaje, hábleme. Estoy en inspección. Si se le atora algo de ahí, le digo, no, no se preocupe, maestra. Este, es bueno saberlo, pero le digo, yo ya me he agarrado varias veces con los inspectores y todo eso. Nada fuera del otro mundo. Ya los conozco. Ya sé cuáles son las intenciones. Ya sé qué es lo que debo de entregar como locatario, los permisos y todo eso. Entonces, hasta eso siempre he tenido las cosas en regla. Una que otra multilla ahí de cosas nuevas como emprendedor, como uno que no sabía y lo agarran mal parado, ¿no? Pero pues nada que se pueda corregir. Ah, no, pues usted dice lo que quiera. Usted contácteme y yo lo puedo ayudar, ¿no? Ah, muchas gracias por el, por el, ¿cómo se dice? Por el favor, por la intención y pues nos estamos viendo. Y dice, ah, mira, aquí está recaudación, vaya a la derecha y que no sé qué. Ah, mucho, un gustazo volverla a ver, maestra. Nos estamos viendo, que esté muy bien, un fuerte abrazo. Y la verdad, me dio muchísimo gusto el haber visto a esta maestra. La verdad que aprecio mucho, la quiero mucho. Y les digo, es una maestra que he estado viendo desde mi infancia, desde mi primaria. Entonces, hasta hoy en día de mis 33 años. Es una maestra, yo creo que tengo conociéndola cerca de 20 años. Si no es que hasta un poquito más. Entonces, la verdad, muy, muy contento. Pues igual, pasé ahí a recaudación, ya llegué, pues entregó los papeles y todo. Por ahí me faltaba una copia a la última parte de la constancia de situación fiscal. Pero sin problema, fila saqué y todo como si nada, ¿no? Este, ya entregué documentos, papeles y ya me dijeron, no, el día jueves a partir de las 3 de la tarde puedes venir allá a recoger tu baja. Entonces, ya con esto, puedo realizar ya el último, creo que baja, que me queda, es solamente la CES. Entonces, se le descarga de aguas residuales. Entonces, voy avanzando muy bien. Creo que llevo un buen ritmo. Este, porque quiero terminar todo esto antes de que se termine el mes de junio. Sobre todo, todo esto para la reducción de costos de estar pagando solamente la renta de junio y de julio de la sucursal Benton. Pero, todo bien, todo en popa, todo excelente. ¡Suscríbete al canal!